México mantiene una perspectiva positiva sobre las posibilidades de evitar un choque comercial con Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dice que su país puede llegar a un acuerdo con Washington para resolver la disputa de inmigración que llevó al presidente Donald Trump a amenazar a México con aranceles. Ebrard hizo las declaraciones en una conferencia de prensa en Washington, donde funcionarios mexicanos y estadounidenses están negociando. El canciller mexicano agregó que imponer aranceles a los productos mexicanos sería contraproducente y no detendría el flujo de inmigración a través de la frontera sur de Estados Unidos.